De puta madre, ¿no? ¿Eh? ¡Puta madre! Vamos, Dulcinea, que estás más guapa que nunca. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, lift me big, taking everything in my stride, don't need reasons, don't need rhyme, ain't nothing I'd rather do, going down, party time. Collin nuevo, adhesivos nuevos, estribera nueva, palanca de cambio nueva, repintado del lateral, maneta nueva, intermitentes nuevos, no me acaba de gustar lo que salen, pero bueno, guardabarros delantero nuevo, repintado de la cúpula, y por este lado no obtuvo nada. Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram, bienvenidos a Dulcinea 2.0. Está un poquito sucia, porque soy así de guarrete, ¿eh? Un día de estos pasamos por el lavadero y la dejamos reluciente, reluciente, ¿eh? Tampoco tiene mucha mierda, ¿no? La verdad es que antes llevaba el Collin en color gris, y ahora cuando la veo en color negro es una paranoia. Pero la verdad es que esta moto originalmente era de color negro el Collin. Con lo cual, bienvenido sea volver al estado original. De puta madre, ¿no? ¿Eh? Puta madre. Vamos Dulcinea. Que estás más guapa que nunca. Que estás más guapa que nunca. Gracias por ver el video.